Una estrella pasó, no sé a dónde viajará No sé bien quién la verá Los pastorcitos la siguen ya Una estrella pasó, no sé a dónde viajará No sé bien quién la verá Los pastorcitos la siguen ya Un portal de Belén Esperándola está Y con ella iluminar Todas las noches de Navidad Un niño que ha nacido Muy pronto verá A los tres reyes magos Que presentes le traerán Y muchos animales Su abrigo le darán Una estrella pasó, no sé a dónde viajará No sé bien quién la verá Los pastorcitos la siguen ya Un portal de Belén Esperándola está Y con ella iluminar Todas las noches de Navidad Un niño que ha nacido Muy pronto verá A los tres reyes magos Que presentes le traerán Y muchos animales Su abrigo le darán Suscríbete al canal Y activa la campanita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.